de esta manera siendo exactamente tres de la tarde con 48 minutos hemos llegado a la al campamento donde los hermanos de aquí de pucallpa perú a 20 horas de más adentro en el oriente de perú de lima entonces nos hemos acercado para ver cómo están construyendo a uno de los hermanos vamos a pasar un pequeño saludito con los hermanos hermanitos vamos a hablar todos dios de bendiga hermanitos la protagonista a ver a alguien que quiera hablar un poquito y la hermana reina ella en su trabajo hermanos dios le bendiga es un gusto recibir a como digo a dios en cada uno de mis hermanos un pedacito de él en cada uno de ellos estoy muy muy contenta de que el pueblo de dios se mueva de esta manera un evento ante la expectativa de la palabra que es la preeminencia que es dios y realmente todo esto se mueve por fe y esto nos anima incluso para seguir adelante porque empezamos un poquito y en realidad sí y aquí también con muchas expectativas porque en realidad nosotros decidimos los obstáculos que se presentan desde la fecha que se puso como siempre en todo pero un buen soldado de jesucristo siempre está mirando hacia adelante amén hermanos no, no mirando atrás y en realidad es que en realidad también nosotros no es por mí, por nuestros hijos sino por el pueblo el pueblo de dios y como dice dios nosotros no sabemos porque quizás somos influencias y hay muchas almas todavía entonces son llamados solamente una gente con percepción profética correcto si hermano y eso nos envíele saludos desde aquí desde punto de la tierra al mundo entero aleluya jajaja lo más de que está haciendo pero la verdad es es tremendo hermano es tremendo lo que hace dios si amén escogiendo a sus hijos moviéndolos de uno para otro para tener un compañerismo genuino de toda la palabra amén hermanita aleluya hermano le vamos a pedir también a la hermana Macarena que viene desde Chile que nos puede decir hermanita que le bendiga que le puedo decir que ha sido maravilloso venir a conocer hermanos nuevos estar con los hermanos que ya conocía y hacer tierra aquí en Pucalpa que los hermanos se han esforzado muchísimo hay un tremendo esfuerzo un tremendo trabajo así que vamos a tener unas reuniones maravillosas a pesar de lo que el diablo no ha querido echar abajo pero hemos salido adelante corre le vamos a poner el pie en el cuello así que estamos felices ok ya vieron el día hermanito de aquí alguien más que desea hablar a ver la hermanita ¿qué digo? salud hola salud salud ha venido por aquí por estas tierras ha sido diferente muy diferente pero genial porque sabemos que se graduó felicitaciones está lista para entonar sí pues graduar de qué ya hermanita saludos al resto saludos al resto ya hermanita voy a visitarles ahora a los soldados de acá hermano le falta la hermana Liz uy sí perdóneme a ver hermanita disculpe como estoy viendo la cámara hermana Liz sí ya me lo bendiga a todos saluditos a los hermanitos ya ya me lo bendiga a todos ya está contenta de conocer a la nueva familia de Cristo ¿no? amén un saludo para todos y seguir adelante amén amén aleluya ya están gracias muy contentos tan recién aleluya gracias vamos a hacer un pequeño reconocimiento también a todos los hermanos que están aquí a ver si puedo yo avanzar porque como hoy en la mañana ha caído bastante lluvia y no es no permite acceder a ver con los primeros soldados que voy encontrando a ver mi soldado como siempre mi soldado unas pequeñas palabritas gracias ay mi hermanito saludos a todos los hermanos Dios le bendiga nada más nada más no no tiene que hablar hermanito no a ver hermanito que le parece que ánimos le dio para venir acá e invitar a todos porque ustedes son los protagonistas de este evento evangelístico a ver vamos a mandar si la bueno la expectativa por la palabra de Dios amén amén ¿qué le dice al resto de los hermanos que va a ver este video? con mucha expectativa por los cultos que va a ver ya ya gracias vamos por aquí saludándole al hermano Héctor con usted hermano Héctor venga un poquito Dios le bendiga hermano que gusto verles realmente los soldados de Cristo también trabajando aquí para el evento que va a iniciar el día viernes mi hermano Héctor Dios le bendiga a todos mis hermanos trabajando denos un testimonio hermano gloria a Dios si gran privilegio poder estar aquí trabajando para la causa del señor Jesucristo sabiendo que tenemos un mensaje tan glorioso que la gente está a la expectativa de este movimiento y está aquí con gran deseo de escuchar la palabra en esta parte de acá de Perú llamada Pucalpa Pucalpa exactamente el sitio y hay bastante expectativas deseos de personas vecinos con deseo de venir también a escuchar la palabra de Dios así que están cordialmente invitados toda la persona que está escuchando están cordialmente invitados hermano Dios le bendiga a la amiga Dios le bendiga de esta manera se ve como está concluyendo este campamento allá hay otros trabajadores todos haciendo su parte con la finalidad de que este evento los cultos que se van a dar sean para el agrado de Dios más adelante invitaremos más con videos para ver qué es y cómo es lo que va a quedar vamos a ver también acá el hermano Pablito que está por aquí el hermano Pablito es de Chile a ver si la cámara me permite acceder acá el hermano hermano Pablito soldado hermano Dios le bendiga Dios le bendiga que gusto verlo nuevamente y en la obra de Dios natural y espiritualmente mi hermano Pablito que gusto verlo mi hermano Dios le bendiga denos un testimonio bueno aquí aportando con un granito de arena nada más con esto vemos una obra física pero tiene que haber un paralelo en lo espiritual tiene que haber una obra espiritual y ahí hay una atracción mayor aún pueden ver cosas allá notable en lo físico pero en lo espiritual eso ayuda para la vida eterna y en eso estamos principalmente y esto es nada más una ayuda para lograr esa perspectiva así que Dios le bendiga y a mi hermano y a mi hermano y a mi hermano que gusto verlo nuevamente amén hermano se bendiga gusto que tenés por acá también aquí como veis haciendo una obra quizá un andamento en la carne pero un propósito para lo espiritual algo que nos va a sacar algo que nos va a sacar esta tierra algo que para muchos es como conseguir una locura pero Dios sabe que tenga una bendición bendiciones hermanos vamos a construir muy pronto Dios le bendiga gracias